¿Cómo están, familia? Bueno, le cuento cómo está la situación. Como usted ya vio los dos videos anteriores, el nuevo representante de Estados Unidos en El Salvador exige que el gobierno le entregue ya los cabecillas de los pandilleros, número uno. Número dos, lo amenaza al gobierno y le dice, me voy a llevar ya, voy a dejar sin visa, mejor dicho, a funcionarios tuyos y a diputados, que estoy seguro que vienen, más de algún diputado de Nueva Jida, estoy seguro que va a aparecer en la lista de Engels, porque a muchos de ellos les quitaron la visa, a otros no, a otros le negaron, el hecho no se las renovaron, pero estoy seguro que van a llegar bastantes diputados de Nueva Jida que van a estar en la lista de Engels por desquite. A esto, a estos dos, viene Milena Mayorga, quien es la representante de nosotros en Estados Unidos y postea una foto de Joe Biden y ella, como pueden ver acá. Y viene y le deja un mensaje y le dice, lo que pedimos es una relación basada en el respeto, la independencia y la soberanía. Esta es la respuesta que le da en referencia a que el señor que llegó ayer o esta semana llega al Salvador, llegó bien violento, llegó como agresivo, llegó como casi que amenazando, como que si en su propia casa, en vez de llegar con una armonía, ¿verdad? Para ver si se enmiendan las cosas, ¿no? Llega amenazando. Así que esta es básicamente la respuesta que le da el gobierno y en la foto que se exhibe Milena Mayorga con Joe Biden. Y me parece perfecto. El respeto, la mano y todo, la fotito, me parece muy bien. Pero veamos qué es lo que le dicen las personas. Le encargo al nuégado gringo hacerle entender. Gracias. Excelente. Tal vez así entiendan el Slip Biden que no mande a sus choleros a decir que tiene que hacer el presidente. Cabal. Ese anciano que ha ganado no es mi presidente. Y como es el otro, también estaba bien joven. Excelente su trabajo, embajadora. Felicidades y gracias por todo lo que hace por nuestro país. Hola, Milena, ¿cómo estás? Dice. Ahorita los gorgojos están que se mueren. Claudio Ortiz ya no durmió ahora. Y ahí lo tienen. Felicidades, embajadora. A mejor persona no se le pudo haber encargado ese trabajo. El Salvador Merit. Bueno, al respecto, así se ve bien. También despierto el Biden. Y ahí lo tienen ustedes, family people. Así que, bueno, muchas gracias por todo, familia. Y aquí lo tenemos. La gente excelente. Cuidado, no se caiga el anciano. No se le vaya a dormir. Toda la gente, pues, ha empezado a trolear a Joe Biden. Ahí lo tiene. Así que estas son de las cosas en las cuales, repito, Estados Unidos debe de entender que no van a venir a amedrentar ni amenazar ni consulista Engel, etcétera, etcétera. Pero a esto estoy seguro que políticamente se le va a ir con todo el gobierno a los delincuentes. Y yo espero que esta vez sí se vaya detrás de aquellos que le han robado al país por medio de los sobresuelos. Yo espero que pase eso. Pero ya mucho tiempo llevan, desde que están las comis show, etcétera, etcétera, y no vemos nada claro. Probablemente va a ser una respuesta a esto. Así como pasó en el caso de cuando se publicó el año pasado la lista Engel. El gobierno dio una respuesta contundente y publicó ahí los delincuentes que se habían robado todo. Pero claro, los publicó, pero el fiscal no capturó a ninguno de ellos. Es más, le recuerdo que Carlos Reyes lo llevaron a juicio y la misma sala que eligió nuevas ideas, la misma le dijo que él era inocente y al vato se le culpó que tenía más de 100 propiedades de corrupto. Pero resulta que la nueva sala que eligió nuevas ideas le dijo que no, que él era inocente. Y casi que el pueblo se le tenía que disculpar a él. Entonces, considero, y en esta nueva etapa, de que por salud mental y emocional, cuando ya tengan todos los elementos listos, tengan pruebas y todo, bien. Miren, señalen al funcionario y métanlo preso. Pero a veces no tienen nada. Lo acusan y se van del país. ¿Y quiénes quedan como payasos? Le pregunto, ¿quiénes quedan como payasos? Hablando de política, ¿quién queda como payaso? Entonces, mejor, no hagan ruido, recolectan las pruebas, los apresan y listo. Mira, aquí están las pruebas. Pero hacen un gran ruido, gran show, lo transmiten en televisión nacional, no le sacan nada y se van felizmente hacia otro país. Se llevan el dinero nuestro, se lo llevan a otro país. ¿Y quiénes quedan en ridículo? Pregunta nada más. Muchas gracias por todo. Nos vemos el 30 y 31 de julio en el primer congreso de expertar de conciencia, ufología y otras temáticas más muy interesantes. Muchas gracias por todo. Hasta pronto.